A esta hora de la tarde, hoy martes, información a detalle del pronóstico del tiempo. Tenemos nubes en partes importantes del territorio nacional. Hacia el noreste se han reportado importantes y considerables precipitaciones que han dejado deslaves, socavones, inundaciones. Hay que tomar precaución por esto. La lluvia continúa todavía en próximas horas y también, bueno, hay desorden en el Pacífico. Un sistema de baja presión que, bueno, sigue generando o impulsando humedad. Y lluvias por lo mismo en zonas del oriente y centro del territorio nacional. Aquí lo podemos apreciar, una tormenta que avanza y que, por suerte, se aleja cada vez más de nuestro país. Tomamos esto en cuenta y también considerando que las altas temperaturas se localizan hacia los extremos noroeste y sureste, que es donde no se reporta mucho. En cuanto a precipitación, los valores se elevan y el ambiente es caluroso. En esta época del año, la posibilidad de granizo de forma repentina sigue vigente, así que no lo descarten y están al pendiente de las condiciones meteorológicas. 29 grados la máxima, hoy medio nublado con chubascos, tormentas que, aunque de forma ocasional, al finalizar la tarde durante las primeras horas de la noche, se van a reportar 20 grados para terminar la jornada. La actividad eléctrica en la ciudad y en sí en el Valle de México se estará reportando. No nos confiamos porque los próximos días de esta semana que prácticamente estamos arrancando, incrementan las nubes, incrementa también la lluvia hasta un 60-70%, con mínimas de 14, máxima de 25 el miércoles, 23 para jueves y el próximo viernes. Así que si están organizando alguna actividad para el fin de semana, si consideren el incremento en las nubes y la lluvia. Toluca con mínimas de 8 a 9 máximas, de 25 el martes, 20 para miércoles, jueves, la lluvia en un 30% hoy, pero hablaríamos ya de un 60-70 para los próximos dos días. Igual para Puebla, tenemos hoy 28 grados, el miércoles mínima de 14, máxima de 24. Condiciones similares para el jueves, nada más que, bueno, esta segunda mitad de semana van a incrementar las nubes también para Puebla y con ello los chubascos y tormentas que se dan con más frecuencia e intensidad. Para Pachuca mínimas de 12 a 13, máxima de 24 hoy martes, 20 a 21 los próximos dos días. La lluvia hoy se reportará en un 20%, pero ya mañana hasta en un 60-70. También hablar del cambio de fase lunar que se acerca. Pachuca ya tenemos una luna llena en proceso y ya casi a punto de ser luna cuarto menguante este miércoles 2 de junio. En la información, buenas tardes.